Los puntos cardinales son aquellos que nos ayudan a ubicarnos, orientarnos y conocer una dirección dentro de los parámetros norte, este, sur y oeste. También hay puntos intermedios o colaterales. Estos son... Noreste, que está entre el norte y el este. Noroeste, que está entre el norte y el oeste. Sureste, que está entre el sur y el este. Y suroeste, que se encuentra entre el sur y el oeste. En los mapas, los puntos cardinales se representan con una especie de estrella llamada rosa de los vientos. En este mapa, si queremos llegar hasta la X, ¿hacia qué dirección tenemos que ir? ¡Sí! ¡Hacia el norte! ¡Muy bien!